El poema de la cama Antes de comenzar a escribir, cerré los ojos y después escribí Ese día vendrá, serás libre, podrás vivir sin hacer tu cama No me gustó lo que había escrito, no me acuerdo lo que hice después, pero escribí La cama es ese lugar donde vives, acostado gran parte del día, te dicta obedecer En el simple hecho de hacer la cama, estás obedeciendo a alguien No me gustó lo que escribí, del tercer intento quedó solamente un verso El mandato más cruel es ese que te obliga a hacer tu cama La cuarta vez que comencé el poema de la cama, escribí Mira a tu alrededor, ¿quién te obliga a hacer la cama? Te obligan a que hagas, a que lo hagas así, viene tu pareja, te visitan amigos, tienes la cama deshecha No haces como todos, sucio, vago, haz la cama, te gritan Haz tu cama, tiende las sábanas La quinta vez escribí Acabo de pensar que cae la ley sobre nosotras las personas y sin darnos cuenta obedecemos Tendemos la cama y en ese estirar compramos mentiras de viejos Odiamos nuestras arrugas, tendemos la cama Me había dicho a mí mismo que no abandonaría Así que antes de continuar escribiendo el poema de la cama Anoté ideas y palabras clave Tender es tirar arrugas Una sola manera, la manera correcta Hace la cama, estira las sábanas Y no se pregunta cuándo Con confianza, con las ideas un poco más claras Di mi sexto intento Y el resultado fue La cama y la policía se parecen La cama y los políticos se parecen La cama y los militares se parecen Ellos quieren que vos lo hagas de determinada manera Y vos lo haces Ellos quieren que seas como todos Ellos te educan para que seas como todos Estira tu cama Haz tu cama La cama no hecha, es cosa de vagos Como las otras veces tampoco me gustó el resultado Me dije Una idea simple debe ser simple De principio a fin Y este claramente no es el caso Mi septo y mi intento fue Una vez Alguien como yo le dijo a otro como yo Cada vez que haces la cama La policía manda Cada vez que haces la cama El mundo sigue igual Los vencedores vencen Y tú sigues pobre y esclavo Hice una pausa Y aquel hombre siguió hablando Y pensé Y luego de un rato Yo sin decir nada El hombre continuaba su charla Cada vez que haces la cama Violas a alguien Cada vez que haces la cama Es tu padre el que te grita Vago Y en ese grito Es su padre el que grita Vago Vienen tus mujeres y tus amistades Y piensas En qué dirán De una persona Que no hace su cama Viendo mis esfuerzos Las repetidas ocasiones En que me tomé la cabeza La frustración De no hallar el poema Decidí hacer algo distinto Escribí el título de nuevo El poema de la cama Y luego Escribí Voy a escribir el poema de la cama Intenté ya ocho veces La idea es simple Las personas hacen la cama Y en ese hacer la cama Va toda la violencia del mundo Sinceramente No sé Si esta edición Del escrito Cuenta Como poema O no O si Acaso Este intento Fuera la crisis El noveno intento Y la Realización El noveno intento